Telemundo Nebraska y Nebraska Love Public Schools presentan el eclipse solar dos mil diecisiete. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en Grand Island con esta cobertura del eclipse solar. En esta tarde me acompaña mi amigo Aníbal Persán. En efecto, José, bienvenidos a todos en esta cobertura especial del eclipse. Un momento histórico esperado por mucha gente y en este momento la gente se está preparando. Hay que saber qué es lo que se debe hacer y para eso vamos a tener una cobertura con nuestro meteorólogo Miguel Bedoy, el que nos estará hablando diciendo cómo protegernos y qué medidas de seguridad debemos tomar para ver este eclipse. Así es, Aníbal. El tema de la protección visual es muy importante. Es muy esencial que tengan las gafas adecuadas con un certificado porque posiblemente con este tráfico sobre el eclipse solar podemos encontrar alguna paretera. Exacto, José. Y la gente se puede lastimar. Los ojos son una cosa tan especial que el sol, cuando nos pega en la retina, nos puede dejar ciego, nos puede, se aumenta, puede pasar muchas cosas. Y es por eso que en este día histórico la gente debe tomar mucha protección. Es muy importante seguir esto antes de que empiece este eclipse solar que durará aproximadamente unos 94 segundos. Y a pesar de esto, 94 segundos, que mucha gente piensa que no es mucho, es un largo tiempo cuando se ve frente a las cámaras. Así es, Aníbal. Vamos a presenciar un fenómeno natural nunca antes visto en el estado de Nebraska. Así que ustedes, padres de familia, maestros, aseguran muy bien a sus hijos con lentes de protección. No es posible verlo durante la cámara del celular, también afecta la vista. Así que por favor, prepárense con sus lentes. Sí, aquí estamos en la Grand Island Senior High. Los estudiantes también van a presenciar este momento histórico. Van a estar estudiándolos también. Van a estar con su maestro. Pero es muy importante que si usted va hasta afuera el día de hoy, que usted tenga una protección solar. Y para eso nos vamos ahora con nuestro compañero Miguel Bedoy. Sentiremos la magia del universo con este evento astrológico que nos permitirá experimentar diferentes sensaciones. Mediante el cambio drástico de luz, un descenso de temperatura y la iluminación de la corona solar. Pero como puede ser espectacular, también puede afectar permanentemente a la vista. Por esa razón, deberá protegerse la vista con gafas especializadas que contengan filtro óptico solar. La gente puede salir a ver el eclipse con las gafas y filtros solares apropiados. Y tienen que ser auténticos. Si no, se puede dañar la vista. He visto a gente quedarse ciega. Por eso no debes de usar ningún tipo de lentes binoculares o telescopios sin filtro solar apropiado. Dijo el astrólogo y profesor Jason Kendall. Ese tipo de gafas no se venden en las calles ni tiendas regulares. Solo se pueden encontrar en museos, centros autorizados y por internet. Pero mucho cuidado también con los lentes falsos que ya están en el mercado. Una forma muy fácil de identificar si sus gafas son falsas o no es simplemente ponérselas. Usted no debe de ver nada. Lo único que pudiera ver sería la luz del sol y nada más. Varios lugares y museos de nuestra región planean algunas fiestas para observar el eclipse. Cabe mencionar que existen ciertas supersticiones y mitos sobre los eclipses. ¿Usted cree en ellos? Por lo que dicen las canciones, eclipse total del amor. Puede ser que físicamente puede ser... Yo creo que está todo relacionado. Hay una relación entre nosotros y la naturaleza, los astros. Salgo a verlo cuando eclipse, siempre protegido. O sea, si eclipse de sol, se supone que tú tienes que ponerte una gafa. Ok, señoras y señores, como usted ya puede ver en las imágenes que presencia en este momento, ya empezó el eclipse parcial. Si usted está afuera, empiece a ver y puede apreciar de que ya empezó, está medio ahí. Es un momento histórico hoy, Josué. ¿Qué piensas tú? Claro que sí, Aníbal. Se siente la vibra. La gente muy emocionada al ver este gran fenómeno. Por primera vez aquí en el estado de Nebraska. Hace más de 100 años que no pasa un evento como este alrededor de Estados Unidos. Creo que fue en 1918 que un eclipse desde Washington hasta la Florida se vio en esta magnitud. Exacto, y fueron 99 años. Exactamente fue el 8 de julio de 1918. Es un momento histórico. Los niños están afuera. Las personas están en diferentes puntos. Empezando desde Portland, Oregon hasta las Carolinas. ¿Qué momento? ¿Qué momento? Sí, la verdad, Aníbal. Ahorita ya siendo las 12 con 5 minutos, ya se empieza a oscurecer un poco esta tarde tan hermosa que nos regala de lunes. Vamos a presenciar este eclipse por unos 95 segundos. Va a ser un tiempo muy bueno para poder apreciarlo en su totalidad. Ok, sí, y para seguir con esto, vamos a ver si podemos irnos a la segunda parte de un reportaje. Nos dan lectura de ciertos mitos, de ciertas cosas que la gente piensa o hicieron el día de hoy para prepararse para este eclipse. Que actualmente está en un transcurso parcial. Todavía no está completamente cubierto, pero lo vamos a tener. Y ahí tenemos a Jessica Montoya con esa lectura de lo que es este eclipse. ¿Qué tal? Se acerca uno de los fenómenos meteorológicos más fascinantes. Pero con este también llegan los malos presagios para la humanidad. Es por eso que le presento los mitos y leyendas de este fenómeno astrológico. Estos son baños espirituales que va a tener que hacer. Los ojos estarán literalmente puestos sobre el sol en este gran eclipse americano, tal como lo han bautizado los estadounidenses, los cuales son considerados como poderosos por muchas culturas. Candelaria López es una espiritista que nos dice lo que ve con la aparición de este próximo eclipse. Este eclipse viene con muchas energías negativas hacia el ser humano. Ahorita es también el tiempo de que va a haber muchas malas interpretaciones entre el ser humano. Va a haber personas muy negativas. Candelaria dice que la energía que despide este fenómeno es el causante de que pláticas acaloradas se conviertan en fuertes discusiones. La presencia de un eclipse también se cree puede generar guerras y asesinatos. Porque eso es ya una guerra, esto ya es un problema que estamos pasando ahorita con todo este desastre, con todas estas guerras que se están poniendo uno en contra del otro. Otras de las creencias que aún permanecen vigentes es sobre las mujeres embarazadas, a las cuales les recomiendan no exponerse ante este para que no se les adelante el parto o sufran algunos problemas los bebés al nacer. Por eso les recomiendan usar una faja roja o listón en su vientre. Aunque la ciencia no ha confirmado estas creencias, Candelaria sí tiene alguna recomendación. Para esto el ser humano tiene que vestir de blanco, vestir de azul, usar la estrella de siete puntos, porque es lo que está despidiendo esa energía que nos lleva. Tener prendidas las velitas blancas para que purifiquen, para que sea la paz. Y si se trata de tomar importantes decisiones en la vida, esto es lo que ella recomienda. Ahorita el ser humano, la mejor decisión que ellos pueden tomar para algo beneficiable del ser humano es esperarse hasta el 5 de septiembre. Y bueno, en otras culturas como los navajos, ellos lo celebran y lo consideran un día especial, quedándose con sus familias para disfrutarlo y a la vez cantar. Si usted quiere saber más de este, recuerde visitar telemundosanantonio.com. Ahora regreso con ustedes. ¿Qué tal, Aníbal? Seguimos aquí con esta transmisión en vivo y en directo desde la preparatoria de Grand Island. Ahorita estamos viendo que ya la luna se está posicionando sobre el sol, cubriendo en una cuarta parte el sol. Vemos un poquito ya más oscuro lo que es la claridad de la tierra. En efecto, José, y es como si fuera un cuarto menguante, como se le dice, está el sol ya empezando, la luna a cubrir el sol, esa bola de fuego que hoy será cubierta por la luna, un eclipse que te hará totalmente. Pero te hago una pregunta, Josué, cuando llegaste acá, ¿pudiste encontrar un estacionamiento para poder estacionarte? La verdad, Aníbal, fue muy difícil poder encontrar un espacio debido al tráfico de toda la población de Estados Unidos que se dio cita aquí en Grand Island y en las ciudades y pueblos de Nebraska. Me imagino que es una locura. Tuve como una media hora buscando parking y desgraciadamente busqué un lugar y ¿qué crees? Bueno, pudiste encontrar y qué bueno que lo pudiste encontrar porque hay mucha gente como en ciudades como Beatriz y otras ciudades de Nebraska que estacionarse es un dilema. Y en eso vamos a nuestro segundo, a nuestra tercera nota del día de hoy que es estacionarse. ¿Qué es lo que la gente debe hacer para poder encontrar un buen estacionamiento? Vamos. Los miembros de la comunidad de Beatriz, Nebraska están muy emocionados de ver placas de vehículos de todo alrededor de Estados Unidos. Alicia Waters y Claire Weaverly estuvieron en la ciudad de Omaha por cuestiones de trabajo. Decidieron venir a Beatriz para presenciar el eclipse. Y estoy pegando la línea porque... Estamos muy emocionadas de poder estar en Nebraska para presenciar este fenómeno natural. Nunca antes había estado tan emocionada por ver un eclipse. Se ha podido apreciar un gran tráfico de turistas en todo el público y se refleja en los estacionamientos públicos y esplanadas de la feria. No hemos estado tantos lugares en Nebraska. No hemos estado tantos lugares en Nebraska, solo pasamos y vinimos a la feria. Hay bastantes lugares para estacionarse, pero lo más asombroso es cuando vas entrando al pueblo, la gente es muy amable y generosa. Los parques y monumentos estarán abiertos desde las 6 de la mañana para que puedan apreciar el eclipse de todos los turistas. Ok, y estaremos siendo unos comerciales, pero cuando regresemos vamos a ver cuál es el impacto que tiene este eclipse en nuestro estado de Nebraska. ¿Cuántos millones entrarán? ¿Si entrarán algunos? ¿O qué pasará? Vamos a ver esto al regresar después de esta pauta. Continuamos con más del eclipse solar 2017 por Telemundo. Aquí en Skylar la vida se navega un poco más tranquila, pero la realidad no siempre se cuenta la verdadera historia. La comunidad de Skylar ha reinvertido más de 100 millones de dólares para mejorar a nuestra comunidad. Nuestras escuelas siguen innovando la forma en que educan a nuestros hijos. Y mi lugar de trabajo es una gran parte del éxito de nuestra comunidad. En Cargill de Skylar eres parte de algo más grande. Cargill ayudando al mundo a prosperar. J.D. Casey sirviendo a la comunidad desde 1947. Somos especialistas en reparación de carrocerías de automóviles y pintura personalizada. Ofreciendo servicio justo, profesional y honesto. En J.D. Casey contamos con técnicos altamente capacitados para guiarte en cualquier detalle de tu reparación. Desde el metal a reemplazar hasta el acabado brillante de la pintura. J.D. Casey, orgullosamente un negocio familiar. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Omaha o Lincoln. En Super Saver estamos para satisfacer las necesidades de alimentos de nuestra diversa comunidad a través de un enfoque incansable en la comida de calidad al mejor precio posible. Nuestros amigables y eficientes asociados están para servirte. Encuentra todo en un solo lugar. Contamos con una amplia variedad de productos y precios bajos. Esta es la forma perfecta de llevar a casa calidad de ahorro. Compra en Super Saver y lleva más por tu dinero. El tiempo es oro. Puede ser nuestro enemigo o nuestro mejor aliado. A nadie le gusta desperdiciarlo. Todos deseamos tener más. Tiempo para disfrutar las cosas bellas de la vida y tiempo para explorar nuevos lugares. Menos tiempo en el camino y más con nuestras familias. Central Nebraska Regional Airport de Grand Island ofrece dos vuelos diarios a Dallas Forward y dos vuelos semanales a Phoenix Mesa y Las Vegas. Es el momento de empezar y terminar tu viaje con nosotros. Únicos en sabor, ingredientes frescos y en sus técnicas de preparación. Amor en su fabricación. Especialistas en endulzar tu día. Por su delicioso sabor casero, The Enchanted Bakery es tu pastelería en Grand Island. Somos especialistas en pasteles de la más alta calidad y para toda ocasión. Bodas, cumpleaños, quinceañeras o baby showers. Los momentos especiales se comparten con The Enchanted Bakery. Haz tu pedido por teléfono o visítanos en el 418 al norte de la calle Eddy en Grand Island. Copal Progressive Mexican Cuisine, ubicado en la esquina de las calles 48 y Pioneers Boulevard en Lincoln, te da la más cordial bienvenida. Ven y disfruta del verdadero sabor de la comida gourmet auténticamente mexicana. Ven a Copal, te va a encantar. Copal, nuestra calidad, frescura y sabor nos distinguen. Continuamos con más del Eclipse Solar 2017 por Telemundo. Bueno José, y te hago una pregunta. ¿Cómo sabemos si los lentes que tenemos son certificados para poder ver este eclipse? Claro que sí Aníbal, es muy fácil identificar cuando unos glases son especialmente para ver el eclipse. Te los puedes colocar a la altura de los ojos y no tienes que ver absolutamente nada. Enfócalos hacia el sol y lo único que podrás ver es el sol. Ni una luz más, ni las nubes, ni el cielo. Solamente puedes ver lo que es el aura del sol. Ahora te hago otra pregunta José, imagínate, ¿cuántos piensas tú que Nebraska va a tener o recorrer dinero por este eclipse? Porque se ha estimado que más de 5 millones de personas llegarían a diferentes ciudades de Nebraska para ver este eclipse total. ¿Qué me dices? No Aníbal, el tráfico en este momento en todo Nebraska es increíble. Se estipula que más o menos es el mismo tráfico que genera la serie del béisbol colegial. Alrededor de 6.8 millones de personas se esperan para este día. El día de ayer los hoteles en su totalidad sold out. Entonces, más o menos calculando el tráfico de personas, el impacto económico, se espera de alrededor de 64 millones de dólares. Oye, y puede que eso sea doble porque hemos visto, como lo dijiste tú en tu paquete anterior, placas de Texas, de New Hampshire, de Minnesota, de diferentes partes de Estados Unidos para ver este eclipse aquí en Nebraska, que es parte de la trayectoria que va a correr este eclipse total. Bueno, y ahora vamos a hablar en la nota que tu preparaste del impacto económico que tendrá esto aquí en Nebraska. Escuchemos. El increíble eclipse solar que se presenciará en Estados Unidos y que a su vez tendrá la oscuridad total en algunas ciudades y pueblos de Nebraska ha traído un incremento económico en publicidad de miles de millones de dólares. Angela Sears, la manager en mercadotecnia de la Comisión de Turismo de Nebraska, opina que el fenómeno del eclipse traerá a compañías nacionales e internacionales de comunicación para cubrir este gran evento, de lo cual se beneficiarán, ya que el gobierno federal tendrá que pagar más de 73 millones de dólares para obtener una gran cobertura de este evento, tanto en redes sociales como en radio y televisión. Es tanto el impacto económico que tendrá el majestuoso eclipse solar, que hasta la revista Fores lo ha publicado en sus redes sociales, llegando a más de 38 millones de personas. También opina que Nebraska es el mejor lugar para apreciar el eclipse solar en todo Estados Unidos. Es por ello que se espera una gran cantidad de turistas, la misma que genera la serie colegial de béisbol nacional, que en el presente año tuvo un impacto económico por más de 64 millones de dólares. Con la atracción de más de 6.8 millones de personas que acudirán a diferentes ciudades de Nebraska, se espera que se supere la cifra de 64 millones obtenida por la serie colegial de béisbol. Para Telemundo Nebraska, Josué Rosas. Oye Josué, tú lo dijiste, espera que se supere esos 64 millones. Creo que este estado se va a beneficiar mucho en nuestra economía, que por cierto, Nebraska siempre necesita trabajadores. Es un estado donde el desempleo no es una cosa que nos afecta, sino que estamos falta de suficientes personas para poder trabajar aquí en este estado. Y ahora te cuento que no solamente Forbes ha hablado de este eclipse total, la NASA ha desplazado científicos desde Portland hasta la Carolina del Sur para que esta gente o estos científicos estudien lo que es este fenómeno y cómo impactará. Así que escucharemos en el siguiente reportaje que le preparé, los científicos de la NASA, cómo están aquí en nuestro estado. Escuchemos. Los científicos de la NASA ya están preparados para observar y colectar información del esperado eclipse. El científico Maurice Henderson ya está en la ciudad de Beatriz, Nebraska, y dice que su trabajo es la reconstrucción de la esfera terrestre para que las personas puedan entender qué es lo que está pasando cuando empiece el eclipse. Dice él que también estará trabajando con muchos estudiantes en las escuelas locales para que estos puedan aprender sobre las medidas de seguridad, así como la ciencia y la física, que son parte del eclipse solar. De acuerdo al sitio web del Parque Nacional Homestead, la ciencia de la esfera terrestre que se ha desarrollado en el parque consta con una tecnología de alta resolución para aquellos que están en el parque observando. El científico Maurice Henderson ha dedicado una gran parte de su tiempo elaborando esa tecnología. Hemos estado trabajando un par de meses en el contenido. Los efectos que estaremos presenciando, la relación entre el sol y la luna, la tierra, para que la gente pueda ver en el tiempo real. El parque nacional de Homestead será la sede de los empleados y científicos de la NASA durante el eclipse. Como era de esperar, Aníbal, la NASA ha sido una cobertura muy elocuente de todo lo que es el eclipse desde Portland hasta Sur Carolina. Estamos completamente cubiertos. Creo que estamos con la información necesaria para provenir y disfrutar de este gran eclipse. ¿Y qué piensas, Aníbal, sobre los efectos que pueda tener ese eclipse con los animales en este tiempo? Y precisamente, Josué, es lo que van a colectar la información que hoy van a colectar los científicos de la NASA para saber cómo impacta este eclipse en los animales. Imagínate, años atrás, las personas que presenciaron esto por primera vez en el mundo, que no tenían la ciencia, que no tenían los avances que tenemos hoy en día. ¿Qué piensas tú que ellos hicieron? Pues es de asustarse a base de ignorancia, que estás a plena luz del día y de repente, oscuridad total, ¿qué haces? Correr, no sé, el fuego, tratar de prender luz y en ese tiempo había. O en este caso, los animales se descontrolan de su hábito natural y tratan de irse a sus nidos, sus madrigueras, sus cuevas, tratar de sobrevivir. Precisamente, y eso fue lo que estamos tratando de coleccionar la información para saber el impacto que tiene esto sobre los animales. En el siguiente reporte, hablamos con un zoologo que nos dice cuál puede ser si en realidad hay un impacto o una secuela hacia los animales. Hay muchas especulaciones de lo que puede pasar, pero no ha habido un estudio y eso se debe a que los eclipses son esporádicos y muy cortos, por lo que es dificultoso coleccionar información. Este año, muchos científicos se han propuesto coleccionar información para saber cuáles son los efectos basados en lo que sabemos de los animales y observaciones de otros eclipses. Sabemos que sí hay secuelas, pero solo a corto tiempo. Los animales, así como las personas, operan en un ciclo de luz y oscuridad, lo que conocemos como el reloj biológico interno. Estamos acostumbrados a la luz del día y la oscuridad de la noche, a diario, y así también operan los animales. Cuando empiece a oscurecer por el eclipse, los animales a lo mejor no reaccionan de una vez, pero cuando esté completamente oscuro, ahí es cuando empezarán a reaccionar. Pero ya cuando esté completamente oscuro, ya es cuando empezarán a reaccionar. Empezarán a pensar que es de noche, pero su reloj interno les dirá que todavía es tarde, no de noche. Será un poco confuso para ellos, veremos a algunos animales reaccionar como los pájaros. Las ardillas empezarán a ir a sus nidos, las avispas y los grillos, y muchos insectos también empezarán a buscar refugio. Los insectos, que por lo general salen en la noche, saldrán en ese momento porque pensarán que es de noche. Pero como el eclipse es corto, tan pronto como empiece a aclarecer, estos animales regresarán a sus actividades del día. Exactamente, José, y mira, es duro de saber, como lo dice el zoológico, cuáles son las secuelas o el impacto que tiene esto en los animales, porque los eclipses son esporádicos, los eclipses no duran un largo tiempo, son segundos, no son minutos, y esta información hay que colectarla rápido, de una vez a ver lo que pasa. Como decía en el ejemplo, los animales que salen de noche van a salir nuevamente porque piensan que es de noche, pero dice el reloj interno, no, no es de noche, es de día. Y vamos a seguir analizando esto más después de los mensajes que vamos a tener en unos momentos. Así es, Aníbal, no se despeguen de esta transmisión en vivo desde Grand Island. Aquí estamos presenciando el eclipse solar. Vamos a unos comerciales, regresamos. Continuamos con más del eclipse solar 2017 por Telemundo. Aquí en Skylar la vida se navega un poco más tranquila, pero la realidad no siempre se cuenta la verdadera historia. La comunidad de Skylar ha reinvertido más de 100 millones de dólares para mejorar a nuestra comunidad. Nuestras escuelas siguen innovando la forma en que educan a nuestros hijos. Y mi lugar de trabajo es una gran parte del éxito de nuestra comunidad. En Cargill de Skylar eres parte de algo más grande. Cargill ayudando al mundo a prosperar. J.D. Casey, sirviendo a la comunidad desde 1947. Somos especialistas en reparación de carrocerías de automóviles y pintura personalizada, ofreciendo servicio justo, profesional y honesto. En J.D. Casey, contamos con técnicos altamente capacitados para guiarte en cualquier detalle de tu reparación, desde el metal a reemplazar hasta el acabado brillante de la pintura. J.D. Casey, orgullosamente un negocio familiar. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Omaha o Lincoln. En Super Saver, estamos para satisfacer las necesidades de alimentos de nuestra diversa comunidad a través de un enfoque incansable en la comida de calidad al mejor precio posible. Nuestros amigables y eficientes asociados están para servirte. Encuentra todo en un solo lugar. Contamos con una amplia variedad de productos y precios bajos. Esta es la forma perfecta de llevar a casa calidad y ahorro. Compra en Super Saver y lleva más por tu dinero. El tiempo es oro. Puede ser nuestro enemigo o nuestro mejor aliado. A nadie le gusta desperdiciarlo. Todos deseamos tener más. Tiempo para disfrutar las cosas bellas de la vida y tiempo para explorar nuevos lugares. Menos tiempo en el camino y más con nuestras familias. Central Nebraska Regional Airport de Grand Island ofrece dos vuelos diarios a Dallas Forward y dos vuelos semanales a Phoenix Mesa y Las Vegas. Es el momento de empezar y terminar tu viaje con nosotros. Únicos en sabor, ingredientes frescos y en sus técnicas de preparación. Amor en su fabricación. Especialistas en endulzar tu día. Por su delicioso sabor casero, The Enchanted Bakery es tu pastelería en Grand Island. Somos especialistas en pasteles de la más alta calidad y para toda ocasión. Bodas, cumpleaños, quinceañeras o baby showers. Los momentos especiales se comparten con The Enchanted Bakery. Haz tu pedido por teléfono o visítanos en el 418 al norte de la calle Eddy en Grand Island. Copal Progressive Mexican Cuisine, ubicado en la esquina de las calles 48 y Pioneers Boulevard en Lincoln, te da la más cordial bienvenida. Ven y disfruta del verdadero sabor de la comida gourmet auténticamente mexicana. Ven a Copal, te va a encantar. Copal, nuestra calidad, frescura y sabor nos distinguen. Continuamos con más del Eclipse Solar 2017 por Telemundo. Y nuevamente gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta cobertura en vivo desde la Grand Island Senior High, la preparatoria aquí en Grand Island, donde muchos estudiantes en este momento están apreciando este eclipse que ya empezó hace unos segundos, ya está casi en mitad. Y vamos a ver lo que dice la ciencia sobre esto, porque escuchamos el impacto que tiene esto ante los animales, el impacto que tiene ante la economía, el impacto que tiene ante las personas. Y vamos a seguir escuchando qué más de nuestros estudiantes aquí en Grand Island Senior High, donde mi compañero Josué Rosas está con ellos. Josué, ¿qué nos dice? ¿Qué nos cuentas? Vamos a hacer nuevamente fue un error comercial y vamos ahora al paquete, nosotros que seguimos con la NASA y los estudios. La última vez que un eclipse solar total se pudo ver en todos los Estados Unidos fue hace 99 años, el 8 de junio de 1918. ¿Pero qué es un eclipse? Me dirigí al Centro Espacial Kennedy para que el doctor Lester Morales, un educador de la NASA, nos lo explicara. Tenemos un eclipse lunar, que es cuando la Tierra se pone entre medio del Sol y la Luna. Y puede ser un eclipse lunar total, un eclipse lunar parcial. También tenemos el eclipse solar, que viene siendo cuando la Luna se pone entre medio de la Tierra y el Sol, que es lo que vamos a ver el 21 de agosto. Y entonces también hay subcategorías de eclipses. Tenemos un eclipse parcial, tenemos el total, que es el que vamos a ver. Tenemos uno que es híbrido también. ¿Ustedes de NASA cómo se están preparando para este fenómeno? Exacto. NASA se está preparando de varias formas. Primero que nada, tenemos más de 20 equipos que van a lanzar estos globos que llevan maquinaria, instrumentos, para hacer observaciones arriba de la atmósfera de la Tierra. Entonces van a grabar desde que el eclipse empieza en Oregón hasta que sale en Carolina del Sur. Este eclipse solar será parcial en la Bahía de Tampa, cubriendo al Sol aproximadamente un 80%. Lo mismo ocurrirá en Puerto Rico, mientras que en Cuba el fenómeno se podrá apreciar alrededor de un 70%. Un fenómeno de esta índole puede durar más de 300 años para ocurrir de la misma manera. Así es que el eclipse, no se lo pierdan. Mi recomendación es ver la observación a lo máximo, con seguridad máxima, para su vista, para sus ojos. Y una de las cosas que queremos darle al público a reconocer es que este eclipse solar, todo el mundo va a necesitar gafas especiales, que tienen unos filtros especiales. Este eclipse puede durar alrededor de 45 a 90 minutos, dependiendo en tu punto geográfico. Nuevamente gracias por estar con nosotros, como usted puede apreciar las imágenes en la pantalla, ya está casi por la mitad este eclipse, ya se ve la opacidad afuera. Usted puede ver que ha cambiado y ahora vamos con los estudiantes aquí en Grand Island Senior High. Nos vamos con mi compañero Josué Rosa, Josué que nos cuentas allá adentro. Estamos desde las instalaciones, desde la preparatoria de Grand Island. Me encuentro con la maestra Rosa María, ella es la maestra de la clase de español. ¿Qué nos puedes contar, Rosa María, acerca de este eclipse? ¿Cómo ves a los alumnos? Ellos están, como dice, contentos y todo eso para mirarte y preparados para observar todo. Perfecto, Rosa María. ¿Cuál fue la preparación o hubo un aviso o alguna comunicación entre la preparatoria y los alumnos de cómo poder observar esto correctamente? Ok, nosotros hablamos mucho que nosotros tenemos unas lentes especiales, porque nosotros hablamos mucho que el sol puede quemar su retina, no sabes decir esto en español, su pupina. Y también nosotros hablamos de las cosas que vamos a pasar como shadow snakes, baileys beads y the diamond effect. Entonces, esas son las cosas que ellos van a mirar y describir en una hoja. Ah, perfecto. Pues tenemos una cobertura muy completa de lo que es el eclipse. Aquí, gracias a toda la preparatoria de Grand Island, que contribuyó dándoles una instrucción muy adecuada a todos los alumnos de cómo prevenir un efecto visual en su sistema. Muchas gracias, Rosa María. Un placer poder estar aquí con ustedes. Aníbal, regresamos contigo. Es como un programa bilingüe. Ok, ok. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Aquí hoy estamos conversando con la directora de los programas bilingües aquí en la escuela Grand Island Senior High. Tenemos la señora Chris Snyder, nos va a hablar en inglés. Yo voy a traducirle. Señor Snyder, tell me, what has been the preparation for this moment here in Grand Island? Bueno, primero queremos agradecer a ti por estar aquí para nuestros alumnos y para obtener esta información spread to other students across the state that cannot see this totality that we're going to be seeing. So the preparation, just really, I contacted one of the teachers here, one of our bilingual science teachers, Rosemary Osborne, and she is thrilled to be able to not only teach her students, but to share this experience across the state. Y lo que dice la señora Snyder es que la maestra Rosemary se encargó de llevar a su estudiante y empezar a ver este momento histórico que está pasando, que en muchos lugares fuera de este país o fuera de este estado no van a poder apreciar. Lo estamos apreciando aquí en Grand Island, desde la escuela Grand Island Senior High. Y, Kim, what else have you guys done? There has been a lot done, all the way from preschool through high school, just the schools that are preparing their students to see the eclipse. Y los estudiantes, como dice la señora Snyder, están viendo este eclipse, están bien preparados. Y ahora nos vamos a unos comerciales. Gracias. Continuamos con más del Eclipse Solar 2017 por Telemundo. Tenemos tres minutos. Aquí en Skylar la vida se navega un poco más tranquila, pero la realidad no siempre se cuenta la verdadera historia. La comunidad de Skylar ha reinvertido más de 100 millones de dólares para mejorar a nuestra comunidad. Nuestras escuelas siguen innovando la forma en que educan a nuestros hijos. Y mi lugar de trabajo es una gran parte del éxito de nuestra comunidad. En Cargill de Skylar eres parte de algo más grande. Cargill ayudando al mundo a prosperar. J.D. Casey, sirviendo a la comunidad desde 1947. Somos especialistas en reparación de carrocerías de automóviles y pintura personalizada, ofreciendo servicio justo, profesional y honesto. En J.D. Casey, contamos con técnicos altamente capacitados para guiarte en cualquier detalle de tu reparación, desde el metal a reemplazar hasta el acabado brillante de la pintura. J.D. Casey, orgullosamente un negocio familiar. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Omaha o Lincoln. En Super Saver, estamos para satisfacer las necesidades de alimentos de nuestra diversa comunidad a través de un enfoque incansable en la comida de calidad al mejor precio posible. Nuestros amigables y eficientes asociados están para servirte. Encuentra todo en un solo lugar. Contamos con una amplia variedad de productos y precios bajos. Esta es la forma perfecta de llevar a casa calidad y ahorro. Compra en Super Saver y lleva más por tu dinero. El tiempo es oro. Puede ser nuestro enemigo o nuestro mejor aliado. A nadie le gusta desperdiciarlo. Todos deseamos tener más. Tiempo para disfrutar las cosas bellas de la vida y tiempo para explorar nuevos lugares. Menos tiempo en el camino y más con nuestras familias. Central Nebraska Regional Airport de Grand Island ofrece dos vuelos diarios a Dallas Forward y dos vuelos semanales a Phoenix Mesa y Las Vegas. Es el momento de empezar y terminar tu viaje con nosotros. Únicos en sabor, ingredientes frescos y en sus técnicas de preparación. Amor en su fabricación. Especialistas en endulzar tu día. Por su delicioso sabor casero, The Enchanted Bakery es tu pastelería en Grand Island. Somos especialistas en pasteles de la más alta calidad y para toda ocasión. Bodas, cumpleaños, quinceañeras o baby showers. Los momentos especiales se comparten con The Enchanted Bakery. Haz tu pedido por teléfono o visítanos en el 418 al norte de la calle Eddy en Grand Island. Copal Progressive Mexican Cuisine, ubicado en la esquina de las calles 48 y Pioneers Boulevard en Lincoln, te da la más cordial bienvenida. Ven y disfruta del verdadero sabor de la comida gourmet auténticamente mexicana. Ven a Copal, te va a encantar. Copal, nuestra calidad, frescura y sabor nos distinguen. Continuamos con más del Eclipse Solar 2017 por Telemundo. Ok, gracias nuevamente por estar con nosotros, por regresar, como se puede apreciar, ya se ve la opacidad. Y nuevamente lo que vamos a hacer en este momento es ver lo que los estudiantes están haciendo en el salón de clase en este mismo instante. Veamos. Y bueno. Excuse me a minute. What? We can't. It's already done. We're supposed to turn in today. So we're going to have to go to the auditorium. You can wait. I don't know about the auditorium. Pero, okay? Okay. So, then you're going to take, does everybody have a pencil? You're going to need a pencil. Necesitas una pen, pencil, whatever you prefer. Because, you're going to look at this, you're going to look at the, you're going to look at the sun with the glasses, okay? And, you're going to see this. And I'll say, oh look, there's the diamond ring effect. And then I'm going to recite, mira, hay un efecto de un anillo de diamante. And I want you, you're going to, you're going to, you're going to escribir, you're going to escribir, you're going to escribir, tu observaciones. So you're going to write your observations. Then I'm going to tell you there's Bailey beads. I don't know how to say this in Spanish, sorry. But you're going to, I'll say, mira, ahí están los Bailey beads. Then you're going to write down your observation. Then we're going to hear when we can take off our glasses when it's totality. So vamos a oír una maestra diciendo que puedo quitar nuestros dentes para mirar que el sol cuando estás totalmente cubrieto. Okay, cover. And then, can you, Tamara? So we're going to make some observation. What do you note about this? Make observation about changes in the light. So you're going to set observaciones de cambia de luz. Okay? Then, did you observe any animals confused about the abrupt change of sunlight? And so explain the changes you saw. Or maybe what you hear. So recuerda que yo hablé que los animales vamos a comportar diferente. So you're going to be observiendo por eso también. Then we're going to look at the horizon. That's right. Not all the cool stuff is up in the sky. You should see a 360 degree sunset. Now, Eduardo, can you help me? How do you say sunset? Una cuesta de sol. Uh-huh. So 360 degrees. 360 grados de una cuesta de sol. Okay? So that means when you look around, you're going to be able to see the sunset all around you. Okay? Then you're going to describe that. All of this on this side. Then you're going to look around the sky and you're going to get a clear view of many stars and planets, notably Mercury, which is usually hard to see because it's so close to the sun. So when you look at the stars, the planets are going to be brighter. So when you look at the stars, the planets, they're going to be brighter. Okay? So we could look at Mercury, Venus, Jupiter and Mars. Okay? And then? This one? Oh, sorry. Thank you. What changes in the temperature do you observe? So, ¿qué cambias en la temperatura que ustedes observieron? Oh, así? Okay, so that's when you like, did it get colder, más frío, did it get hotter, and when did it happen, y cuándo pasó? Okay? Finally, shadow snakes. Remember we talked about shadow snakes? You're going to be able, cuando hay la sombra, you're going to say, se parece como serpientes en el suelo, right? Yeah, so you're going to, se parece que hay mil serpientes. So it looks like there's going to be thousands of snakes. Now, we only have 20 seconds to see this. So we might see it, and we might not. So, ¿no más tiene como 20 segundos para mirar los shadow snakes? Yeah, but they're not real, it's just the shadow, okay? You know how we walk, and there's a shadow, you can see your shadow? That's what that is, okay? Now, I know I went through this fast. I want us to get outside. So, yo sé que yo hablo muy rápido, es porque yo quiero ir afuera. So, we're going to llevar esto, y esta parte no te preocupes, porque dice después. So, we're going to do this afterwards. So, make sure you take a pencil and a paper, okay? Any questions? Lleva su hoja y lápiz. Let's see. Yeah, we're going to come back here. And we can probably finish. No, this part you're going to do. We're doing this front part, and this part outside. Okay. So, hold on just a minute. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en la Grand Island Senior High, aquí en Grand Island. Y hay una cosa que vale mencionar, Josué. Es que la temperatura en este momento, no se siente la humedad, no se siente la calor, se siente más o menos más con brisa. ¿Qué sientes tú? Claro que sí, Aníbal. Es algo impresionante. De estar en los 84, 85 grados, ahorita yo creo que estamos alrededor de unos 60 grados. Se siente fresco, se siente un clima como de octubre, muy fresco. Se siente como ya que viene el invierno. Efectivamente, y mira como se le dice acá, Indian Summer, cuando un día está caliente, un día está feliz. Pero este es el efecto que tiene este eclipse aquí. No se siente nuevamente la humedad, no se siente la calor, no se siente como si fueran 84 grados. El eclipse ya está en tres cuartos cubierto. Ya se puede apreciar que falta poco para que esa bola de luz, que es el sol, sea completamente cubierto por la luna en este momento. Y vamos a hablar de esto porque hay unos seis estudiantes que viajaron desde Puerto Rico hasta aquí en los Estados Unidos para ser parte del equipo de la NASA, para recoger información, coleccionar en estos estudios. ¿Qué piensas tú si fuera uno de esos estudiantes? No, es impresionante la oportunidad que tienen estos estudiantes. ¿Qué mejor premio a su estudio que ser parte de la NASA en un evento que ocurre cada 100 años, tal vez? Exactamente, y estaremos, vamos a ver lo que dicen estos estudiantes y cuál fue su experiencia a llegar a esa, a ser seleccionados. Escuchemos. Estamos dando el máximo dentro de nuestras capacidades, nuestras limitaciones, la estamos llevando al límite para poder tomar la mejor cantidad de datos allá arriba en la estratosfera. Y sí, ha sido el proyecto más importante que he participado aquí dentro de la universidad. Este grupo de estudiantes junto a su profesor, el doctor Amil Carrincón, partirá a Carolina del Sur tras haber sido seleccionado como una de las 55 universidades, centros de la NASA y escuelas que investigarán diversos aspectos del eclipse solar. Un año de trabajo fuerte. En una primera etapa estuvimos en la parte de entrenamiento, o sea que los estudiantes fuimos hasta Montana. Se les enseñó a hacer un primer cápsula, que son las que tenemos aquí atrás. Y estas causas están prediseñadas para tomar fotografía y para tomar video. Y transmiten, utilizando las antenas que tenemos aquí en el laboratorio, imágenes live stream. Pero los estudiantes construyeron una cápsula con mayor desempeño, según se nos dijo. Tenemos seis cámaras ubicadas a 60 grados cada una, que lo que nos permiten es tener 360 grados video y fotografía porque la programamos para esto como tal. El reto va más allá. Sobre la cápsula se colocarán microorganismos enviados por la NASA para conocer sobre el comportamiento y efecto que el eclipse tendrá sobre estos. Durante el eclipse se van a tener unas temperaturas muy similares a las de Marte, igual que la radiación. Se va a probar si es posible que estas bacterias que estuvieron en la Estación Internacional, que son unos microorganismos a base de algas, sobrevivieron en la estación. Si sobreviven a las condiciones de Marte, pues básicamente sería factible poblar Marte durante un tiempo para investigar a este planeta. Los estudiantes lanzarán sus cápsulas elevadas por globos desde el estadio River Dogs en Charleston. NASA transmitirá en directo, mediante múltiples enlaces de Internet, todo lo que estén captando las cápsulas que forman parte del Eclipse Ballooning Project. Para Telenoticias, Charito Fraticelli. Y como se puede apreciar en las imanes que aparecen en la pantalla, ya el sol está casi cubriendo, está siendo cubierto por la luna, ve la posidad más, se siente nuevamente, la calor no se siente como si fuera, no se siente como si fueran 84 grados, se siente como si fueran 60 grados, dime tú. Así es, Aníbal. El clima es algo que no veamos especulado, porque no pensamos que la temperatura fuera a bajar tanto, de 84 grados alrededor de 60. Es un clima impresionante, es una experiencia y para mí, inolvidable en lo personal. Y te digo algo, y es que los científicos dijeron en los reportes que usualmente la temperatura baja a 10 grados, vamos a decir que son unos 70 y pico de grados, pero realmente es algo impactante, que no se sienta la humedad, cuando hace minutos sentíamos una humedad tremenda, yo que estaba sudando, que tuve que quitarme la grasa de la cara. Pero bueno, ya tenemos estudiantes acá por el día de hoy, tenemos estudiantes que están observando este fenómeno que está pasando, y para eso vamos a hablar con el señor Quesada, que está aquí, Brandon. Brandon, ¿qué te parece esto? Me parece increíble, primera vez que veo esto. ¿Y qué se siente? Se siente increíble. ¿Qué preguntas tienes tú para tu maestro de ciencia y los científicos? Muchas preguntas, como... Pues, ¿por qué...? Háblame de estas preguntas, ¿qué es lo que tú querías saber? Si fueras científico, ¿qué es lo que querías saber? ¿Por qué se destruyen los teléfonos cuando tomas una foto o algo así? Y es buena pregunta, porque realmente nadie ha podido contestar eso, solamente son supersticiones, pero bueno, la ciencia llega cada vez más allá, la tecnología avanza, y algún día podemos tener esta respuesta a estas preguntas. Ahora, dime tú, observando lo que has visto del sol, tienes tus lentes, ¿qué te parece ver el proceso en el cual el sol fue cambiando a diferentes espacios hasta este momento? En casa, ¿qué estaban esperando hacer el día de hoy? Pues, estaban esperando ver a ver si era verdad o no. Tu mamá, me imagino que en este momento está fuera de su casa, tratando de ver, mientras que tú estás aquí viéndolo en vivo. Sí. Ok. Algo más que te quiero preguntar. En tus años, la próxima vez que tú puedas serán 99 años, ¿está listo? ¿Está listo? ¿Ok? ¿Está listo para verlo nuevamente? Sí. José, es algo increíble que tenemos a este grupo de estudiantes aquí que siguen viendo, siguen mirando esto. Estoy yo impactado por esto. Así es, Aníbal. Es una experiencia única, como lo comentaba Brandon. Para mí, yo creo que me tocó ver en México un eclipse de esta magnitud en el año 96, pero no se notó el cambio de clima, ni tan oscuro. Simplemente se vio el aura, a lo mejor porque estaba un poco nublado, gracias al cielo que nos permitió este día verlo en su totalidad, porque se esperaba clima un poco nublado, mucho viento, y nos ha dejado tener un espectáculo espectacular, Aníbal. Brandon, dime tú qué sientes, porque ahora mismo la temperatura, cuando tú llegaste a clase, ¿qué se sentía? ¿Cuál es la diferencia? Dime. Sentía demasiado calor, incluso traía sudor en mi frente, y ahorita hasta un poco de frío va a ser. Exactamente, yo lo siento así. Ya se ve más la oposidad. Como pueden ver, Brandon dice que cuando llegó a la escuela estaba caliente, ahora está más frío. Los científicos dijeron que la temperatura bajaría a 10 grados menos de lo que estaría en el momento. Quiere decir que de 84 llegaríamos a 74. Se siente completamente frío. José, dime tú, ¿qué sientes en el momento que estábamos con estas chaquetas, estábamos sudando? Así es, Aníbal. El clima ha tornado totalmente diferente. Se siente un ambiente fresco, rico. Yo creo que estamos a escaso un minuto, dos minutos, de poder ver el eclipse en su totalidad, y el clima sigue descendiendo. Ok. Y ahora te digo algo, José. Lo que tenemos que hablar, ¿cuál es el impacto que tiene el eclipse en las mujeres embarazadas? Ay, Aníbal, pues es algo muy superficial, dirían algunas personas. La ciencia dice que no importa. Te comparto una experiencia personal. Mi esposa estaba embarazada, y yo, por lo que me dice mi mamá, mi papá, ayer toda la noche hablándome, por favor, que le pongas una medallita, que le pongas un listón rojo, que un brochecito, y le pregunto a ella, ¿ya te protegiste? ¿Ya estás lista para el eclipse? Y me dice, hablé con mi doctora, y me dice que son puras supersticiones. Yo creo que tú no te llevas a llevar por estas supersticiones, porque mira el color del cordón de tu micrófono. Creo que lo estás haciendo por tu esposa. Bueno, escuchemos este reporte, que viene en este momento acerca del impacto que tiene el eclipse en las mujeres embarazadas. La gente piensa que el eclipse puede arriesgar al embarazo. Esa ha sido una pregunta constante en el consultorio de ginecólogos. Han llegado pacientes preguntando si deberían usar alguna precaución durante el embarazo y el eclipse. Han preguntado si deberían usar un seguro, un moño rojo para proteger a su bebé. El histórico alineamiento astral despierta todo tipo de temores. Yo pues también creo, creo porque es algo fuerte. La luna a veces tiene mucho que ver con las embarazadas. Embarazadas como María, próxima a dar a luz, dicen estar tranquilas. Porque pues no voy a salir de la casa, siento que no va a pasar nada. Bueno, pues la verdad, pues esa creencia ya viene de muy tiempo atrás. Así decían mis abuelitos y mis taparabuelitos, todo eso decían. Pueden nacer con algún defecto, algún, por decir, algún defecto como síndrome o alguna cosa. Así que cuídense todas las que están embarazadas. Que se ponen seguritos, que se ponen de todo. O sea, pueden prevenir en el estómago tipos de cosas como tipo de seguritos en todo su vientre, del bebé dándole vueltas. Dicen que es muy bueno para prevenir un eclipse solar. Ante la inquietud, no afecta al embarazo. En la comunidad médica ya sabemos que el eclipse no corre ningún riesgo a las mujeres embarazadas. Eso sí, con o sin bebé a bordo, los médicos insisten en una precaución. Los lentes a la hora de poner los ojos en el cielo. Los rayos de la sol van a estar demasiado fuertes. Y si lo ven sin esas gafas, pueden dañar su vista y puede ser permanente. Aquí seamos de nuevo desde la preparatoria en Grand Island. A unos minutos, Aníbal, o segundos de estar en completa oscuridad. Ya notamos la penumbra, ya se está prácticamente oscuro. ¿Crees que podemos ver las estrellas, Aníbal? No creo que podamos ver las estrellas, pero se siente como si fuera un atordecer. Si puedes ver las imágenes que estamos en este momento o ver al lado de nosotros, se ve como si fueran las 6 de la tarde, como si ya estuvieran asociando. Es como algo que pasa en Panamá, en Puerto Rico, en Cuba. En esa hora se siente como que la luna ya está saliendo y realmente podemos ver la opacidad. Mira cómo se nota esto. Y si pueden apreciar las imágenes de ese sol, está casi completamente cubierto. Así es, invitamos a todos en este momento que preparen sus lentes porque estamos a escasos segundos de ver la penumbra. Aquí ya estamos viendo Aníbal que se nota la luna que se posicionó sobre el sol. Tenemos oscuridad total. Exactamente, estamos a oscura en este momento. Ya está casi cubierto el sol por la luna. Es completamente seguro, lo puede apreciar. Vamos a acceder las luces. Es como si tuviéramos de noche. Es un fenómeno increíble. Ahí ponemos las estrellas, Aníbal. Ya la ves. Sí, ya se ven las estrellas. Qué padre experiencia inolvidable para todos nosotros que estamos aquí en Grand Island. Excelente, y te voy a decir una cosa. Debe ser compuso para los animales este momento. De saber de que en unos segundos el día se convirtió en una noche. Se convirtió en una penumbra. No se puede ver absolutamente nada. Los cielos, el cielo se ve, se ven las estrellas. Pero es algo que, ¿cómo se explica? Es inexplicable, Aníbal. Es un fenómeno natural que nos regala hoy en este día 21 de agosto, histórico para Nebraska, por todo el tráfico de gente, por toda la expectativa que se ha causado durante meses, y es hermoso. Y es algo histórico. Si está usted compartiendo estas imágenes con nosotros, puede ver en vivo que el cielo está completamente cubierto. Ahí se escuchan fuegos artificiales que se han ido al cielo. Pero se puede ver el cielo azul, se ve de noche. Es como si estuviéramos ahora mismo de noche. En unos otros segundos o minutos, nuevamente volveremos al día. Así es, Aníbal. Vemos a todos los estudiantes muy emocionados. Muchos de ellos es primera vez que ven este fenómeno natural, este eclipse solar total, que por primera vez, repito, en Nebraska. Exactamente, en efecto, Josué, es un momento histórico. Lo está usted presenciando aquí en Telemundo Nebraska, su canal local, en Grand Island, en Lincoln, en Columbus, en Skyler. Si está usted entrando nuevamente a la televisión, puede ver que el eclipse ya está completa, ya cubrió completamente el sol. Está oscuro, tenemos un grupo de estudiantes aquí en Grand Island Senior High, presenciando este momento histórico. Los estudiantes tienen muchas preguntas, como nos decía hablando en un momento, es algo, como se dice en México, algo padre. La verdad que sí, Aníbal, es una experiencia que tal vez tú o yo no nos alcance para volverla a vivir. Esperemos que nuestras generaciones puedan seguir esos efectos de la naturaleza. Exactamente, Josué, y nos queda corto de ver de que en una hora el sol fue cubierto por la luna, un eclipse totalmente. Están los estudiantes, como te puedo decir, en este momento viendo, se ve la luna, está brillando en este momento. Es algo que si se pone los lentes no puede ver, porque realmente solamente es la luna. Y aquí poco a poco estamos regresando a la claridad, ya vemos que la luna está pasando por alrededor del sol. Repito, Aníbal, esto no había ocurrido desde el 8 de julio de 1918, casi 100 años de un eclipse que trascendió desde Washington hasta la Florida. Bueno, y está empezando ahora nuevamente a aclarecerse la luna. Entonces vamos a ir a unos comerciales y regresamos nuevamente. Gracias. No, 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 no le cambien, por favor. Seguimos en Telemundo, Nebraska, desde Grand Island. Continuamos con más del Eclipse Solar 2017 por Telemundo. Aquí en Skylar la vida se navega un poco más tranquila, pero la realidad no siempre se cuenta la verdadera historia. La comunidad de Skylar ha reinvertido más de 100 millones de dólares para mejorar a nuestra comunidad. Nuestras escuelas siguen innovando la forma en que educan a nuestros hijos. Y mi lugar de trabajo es una gran parte del éxito de nuestra comunidad. En Cargill de Skylar eres parte de algo más grande. Cargill ayudando al mundo a prosperar. J.D. Casey Sirviendo a la comunidad desde 1947. Somos especialistas en reparación de carrocerías de automóviles y pintura personalizada. Ofreciendo servicio justo, profesional y honesto. En J.D. Casey contamos con técnicos altamente capacitados para guiarte en cualquier detalle de tu reparación. Desde el metal a reemplazar hasta el acabado brillante de la pintura. J.D. Casey, orgullosamente un negocio familiar. Visítenos en cualquiera de nuestras sucursales en Omaha o Lincoln. En Super Saver estamos para satisfacer las necesidades de alimentos de nuestra diversa comunidad a través de un enfoque incansable en la comida de calidad al mejor precio posible. Nuestros amigables y eficientes asociados están para servirte. Encuentra todo en un solo lugar. Contamos con una amplia variedad de productos y precios bajos. Esta es la forma perfecta de llevar a casa calidad de ahorro. Compra en Super Saver y lleva más por tu dinero. El tiempo es oro. Puede ser nuestro enemigo o nuestro mejor aliado. A nadie le gusta desperdiciarlo. Todos deseamos tener más. Tiempo para disfrutar las cosas bellas de la vida y tiempo para explorar nuevos lugares. Menos tiempo en el camino y más con nuestras familias. Central Nebraska Regional Airport de Grand Island ofrece dos vuelos diarios a Dallas-Fort Worth y dos vuelos semanales a Phoenix Mesa y Las Vegas. Es el momento de empezar y terminar tu viaje con nosotros. Únicos en sabor, ingredientes frescos y en sus técnicas de preparación. Amor en su fabricación. Especialistas en endulzar tu día. Por su delicioso sabor casero, The Enchanted Bakery es tu pastelería en Grand Island. Somos especialistas en pasteles de la más alta calidad y para toda ocasión. Bodas, cumpleaños, quinceañeras o baby showers. Los momentos especiales se comparten con The Enchanted Bakery. Haz tu pedido por teléfono o visítanos en el 418 al norte de la calle Eddy en Grand Island. Copal Progressive Mexican Cuisine, ubicado en la esquina de las calles 48 y Pioneers Boulevard en Lincoln, te da la más cordial bienvenida. Ven y disfruta del verdadero sabor de la comida gourmet auténticamente mexicana. Ven a Copal, te va a encantar. Copal, nuestra calidad, frescura y sabor nos distinguen. Continuamos con más del Eclipse Solar 2017 por Telemundo. Hola, muy buenas tardes. Seguimos aquí en vivo, en directo desde la preparatoria de Grand Island. Me encuentro en este momento con alguno de los estudiantes. Mi amigo Gerardo Morales, originario de Guatemala, ¿no Gerardo? Sí. ¿De qué parte de Guatemala? De Quiché. De Quiché. ¿Qué experiencia tuviste? ¿Qué nos puedes comentar sobre este fenómeno? Yo lo vi muy hermoso, muy bonito, porque nunca lo he visto en mi vida, es la primera vez. Sí, fue una experiencia también para mí inolvidable, igual para muchísima gente que acudió al Estado de Nebraska a ver este fenómeno. Bueno, ¿qué te desean tus papás? ¿Cuál fue la prevención de los maestros sobre este Eclipse Solar? Es muy importante porque eso no es un jueves muy especial para ellos. Tenemos que poner unos antiguos para que no les dañen los ojos. Muy bien, Gerardo, pues muchísimas gracias. Gracias a toda la gente, a todos los estudiantes que hicieron posible presenciar este Eclipse Solar. Aníbal, te dejo. Gracias, José. Aquí tenemos a otro estudiante. Él se llama Oble, está en el noveno grado y es originario de Somalia. Oble, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy divertido, muy divertido. Él dice que se sintió, fue algo formidable. ¿Cuál fue tu reacción cuando viste el sol completamente cubierto por la luna? Es muy amable. Él dice que fue un momento formidable. ¿Has pensado que nunca verás esto? No. Dice que nunca pensó que hubiera habido algo así. So, let me ask you this question. Has seeing this makes you want to be a scientist? So, what are you planning to do when you grow, when you'll be out of high school? I hope to see, again. Okay. What would you like? Do you like science? Yeah, I like. So, seeing this makes you like more science. Efectivamente, y este joven dice que le gusta la ciencia, va a seguir estudiando, y ahora Josué, nuestro compañero, tiene a otro joven con él. Así es, Aníbal, me encuentro con Eduardo. Eduardo, ¿de dónde vienes? Vengo de Cuba. De Cuba. ¿Y alguna vez en Cuba o tus papás, este, habían obtenido la posibilidad de ver un eclipse como este? No, 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 nunca. Nunca, nunca. ¿Qué experiencia tuviste? ¿Qué le puedes comentar a toda la gente que nos está viendo? Bueno, esto es una experiencia de solo una vez en la vida. Esto no pasa más, solo una vez. Así es, solamente una vez. Pasamos de la claridad a la oscuridad total. Ahorita, en estos momentos, ya la luna está abandonando el sol. ¿Cuál fue tu experiencia climática? ¿Qué sentiste? ¿Cómo de pasar del calor al frío, otra vez a calor? Se siente fresco cuando se tapa, pero luego ya se vuelve la temperatura como estuvo. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por ser parte de este gran evento, por prevenir con tus glases. ¿Cómo fue la instrucción de la escuela sobre este evento? Las instrucciones eran nunca quitarse los anteojos. Los anteojos. Durante ninguna circunstancia, solo mientras algún maestro dijese lo contrario, como que dieran el permiso para quitárselo. Muchísimas gracias, Eduardo. Y sigue estudiando. Ok, gracias. Gracias, Eduardo. Tienes un acento cubano. Bueno, y aquí tenemos a Edgar III, de Guatemala. Tiene 17 años. Edgar, dino, ¿cuál fue tu experiencia el día de hoy? Mi experiencia el día de hoy fue algo excelente. Me sintió el ambiente bien frío y solo eso. ¿La temperatura bajó? Sí, bajó demasiado. ¿La diferencia de esta mañana cuando llegaste, cómo fue? Como entre los 40 grados para abajo. Y todavía se siente ese fresco, a pesar de que ya empezó a aclarear. Dime, algo. Tengo una pregunta. ¿Te ha motivado eso a estudiar más ciencia después del día de hoy? Ah, sí. ¿Cómo así? Para... no sé cómo explicarlo. Realmente, y eso es lo que parte de ser científico, es poder agarrar estos sistemas o estos momentos pragmáticos y poder desarrollar una teoría para poder saber cómo esto pasa. Dime, otra pregunta. Las instrucciones de la maestra aquí en la escuela, ¿cuáles fueron? ¿Las seguiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo me sentiste? Sí, exacto. No sé, o sea, algo excelente, emoción, ligera. Una pregunta. ¿Tuviste tu lente puesta a todo momento? Sí. ¿No miraste al sol? No. ¿Soscribiste las instrucciones de esto? Sí. Bueno, muchas gracias, Edgar. Felicitaciones. ¿Ok? Y Edgar, habla con nosotros, se interesa más en ciencia. O sea, y eso es... nuevamente, los estudiantes hablan de lo que es el cambio de temperatura. Están impactados por eso, Josué, porque cuando llegaron estaba caliente, era 84 grados, y ahora se siente como si fueran 70. Sí, regresamos nuevamente a la temperatura actual. Poco a poco, en este momento, la luna, yo creo que va a tres cuartos, abandonando el sol, Aníbala. Estamos regresando a los 80 grados, tal vez. Entonces, pudimos ver, no sé si lo notaste o escuchaste, algunos pájaros, en cuanto tuvimos la oscuridad total, empezaron a cantar, empezaron a acurrucarse, a buscar sus nidos. Algunos de ellos llegaron a este árbol que está atrás de nosotros, y en cuanto empezó a salir el sol nuevamente, volvieron a cantar. Es como te dije en esa reportaje que te hice hace unos segundos, es algo emocionante, es una confusión, cómo el reloj interno de estos animales fue impactado por esto. Y al regresar, después de estos comerciales, vamos a seguir hablando ahora de los diferentes mitos, de lo que la gente ha pensado hacer, y cómo se preparó para este momento. ¡Vamos a comerciales! Continuamos con más del Eclipse Solar 2017, por Telemundo. Aquí en Skylar, la vida se navega un poco más tranquila, pero la realidad no siempre se cuenta la verdadera historia. La comunidad de Skylar ha reinvertido más de 100 millones de dólares para mejorar a nuestra comunidad. Nuestras escuelas siguen innovando la forma en que educan a nuestros hijos. Y mi lugar de trabajo es una gran parte del éxito de nuestra comunidad. En Cargill de Skylar, eres parte de algo más grande. Cargill, ayudando al mundo a prosperar. J.D. Casey, sirviendo a la comunidad desde 1947. Somos especialistas en reparación de carrocerías de automóviles y pintura personalizada, ofreciendo servicio justo, profesional y honesto. En J.D. Casey, contamos con técnicos altamente capacitados para guiarte en cualquier detalle de tu reparación, desde el metal a reemplazar hasta el acabado brillante de la pintura. J.D. Casey, orgullosamente un negocio familiar. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Omaha o Lincoln. En Super Saver, estamos para satisfacer las necesidades de alimentos de nuestra diversa comunidad a través de un enfoque incansable en la comida de calidad al mejor precio posible. Nuestros amigables y eficientes asociados están para servirte. Encuentra todo en un solo lugar. Contamos con una amplia variedad de productos y precios bajos. Esta es la forma perfecta de llevar a casa calidad de ahorro. Compra en Super Saver y lleva más por tu dinero. El tiempo es oro. Puede ser nuestro enemigo o nuestro mejor aliado. A nadie le gusta desperdiciarlo. Todos deseamos tener más. Tiempo para disfrutar las cosas bellas de la vida y tiempo para explorar nuevos lugares. Menos tiempo en el camino y más con nuestras familias. Central Nebraska Regional Airport de Grand Island ofrece dos vuelos diarios a Dallas-Bort Worth y dos vuelos semanales a Phoenix Mesa y Las Vegas. Es el momento de empezar y terminar tu viaje con nosotros. Únicos en sabor, ingredientes frescos y en sus técnicas de preparación. Amor en su fabricación. Especialistas en endulzar tu día. Por su delicioso sabor casero, The Unchanted Bakery es tu pastelería en Grand Island. Somos especialistas en pasteles de la más alta calidad y para toda ocasión. Bodas, cumpleaños, quinceañeras o baby showers. Los momentos especiales se comparten con The Unchanted Bakery. Haz tu pedido por teléfono o visítanos en el 418 al norte de la calle Eddy en Grand Island. Gopal Progressive Mexican Cuisine. Ubicado en la esquina de las calles 48 y Pioneers Boulevard en Lincoln, te da la más cordial bienvenida. Ven y disfruta del verdadero sabor de la comida gourmet auténticamente mexicana. Ven a Copal, te va a encantar. Copal, nuestra calidad, frescura y sabor nos distinguen. Continuamos con más del eclipse solar 2017 por Telemundo. Nuevamente, gracias por estar con nosotros, por compartir este momento. Como puede ver las imágenes, esto era cuando estaba el eclipse total, José, mira. La opacidad, bajó también la temperatura, los niños estaban pensando qué está pasando. Como tú dijiste, vimos pájaros que vinieron, estaban cantando, pensaban que era la noche. Una confusión única. ¿Qué más puede esperar uno? Claro que sí, Aníbalo, es una experiencia única en la vida de nosotros. Fue algo muy raro de cómo el estar el sol pasa a oscuridad total, la estabilidad, como dijimos, del clima, del hábitat natural. Inclusive a mí, yo quería ir a desayunar y mejor dije, vámonos a cenar. Exactamente, a cenar. Y ya esto puede ver, podemos sentir nuevamente cómo va llegando la calor, cómo va llegando la humedad. Es algo que ya podemos, ya los científicos pueden explicarlo. Se esperaba 10 grados menos, muchas cosas. Y es muy importante saber de que hemos tenido un día, una cobertura excelente el día de hoy. Hemos hablado de lo que dicen los científicos, cómo seguridad, cómo prepararse. Y ahora hay una cosa que la gente quiere saber muchas veces. ¿Qué piensas tú cuando la ciencia se encuentra con la religión? Pues siempre ese tema ha causado mucha polémica porque la ciencia, como lo dice la palabra, investiga sobre el hecho. Y la religión se basa a lo que es la fe. Entonces la ciencia siempre tiene un poco más de credibilidad, a mi punto de vista, que la religión. Bueno, no hay que tomarlo tan serio porque realmente muchas de las cosas que se dicen en la Biblia o se habla en religión, tienen en parte ciertas cosas que ver con lo que está pasando hoy en día. El cambio de temperatura, la Biblia también lo habla. Así es, inclusive nuestros antecedentes lo hemos visto en películas, en muchas series, reportajes, en la época de los mayas, los aztecas. Aquellos días donde se hacían sacrificios y a la hora de los sacrificios tornaba el eclipse, dando un poco de eficacia a que debido a los sacrificios se tornaban los eclipses. Y con esto de la ciencia, de la religión, también vienen las predicciones. Vamos a escuchar de muchas predicciones, incluyendo, hay una predicción que habla también el impacto que va a tener este eclipse sobre el presidente Donald Trump. Pero eso será más adelante. Ahora nos vamos al tema de cuando la religión y la ciencia se unen para hablar de este eclipse. Escuchemos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Para este pastor el alineamiento perfecto entre el sol y la luna no es una coincidencia. Dios tiene control. El pastor Félix Franco apunta al versículo 19 del segundo capítulo en el libro de los hechos en la Biblia, donde se profetiza que estos fenómenos son indicios de que el fin se aproxima. No está hablando solamente de este eclipse, está hablando de muchas señales. Que Dios dará en los últimos tiempos. Se van a juntar dos energías. Él dice que él va a dar señales en el cielo. No lo produce ninguna voluntad. Para otros que basan sus creencias en la astrología, como Antonio Vázquez Alba, alias el brujo mayor, no existe significado alguno. Pero sí provoca si tenemos buenos resultados. Él asegura que esta alineación tan precisa que ocurre por primera vez en casi un siglo. El sol va a aumentar la energía de la luna y va a llegar a nosotros. Generará fuertes energías positivas y negativas para quienes practiquen algún ritual durante el eclipse. Esa tremenda energía del sol, luna, va a ganar todas las malas vibraciones o todas las buenas vibraciones que tú tengas. Por su parte, los científicos aclaran que el eclipse es simplemente un fenómeno celeste, que por cierto ocurre con relativa frecuencia. El profesor Lysen dice que los eclipses son hoy en día predecibles. La ciencia no ha encontrado ninguna evidencia de que la energía de los cuerpos celestes tenga injerencia en premoniciones o en el futuro de las personas. Gracias amigos nuevamente por estar con nosotros y quiero agradecer a los estudiantes aquí en Grand Island Senior High porque ellos también nos ayudaron a esta cobertura en vivo y en directo. Y aquí tenemos a esta joven que nos ha ayudado. Dime, ¿cuál fue tu experiencia? Pues fue algo muy increíble para mí porque nunca lo he visto entonces, es la primera vez en mi vida que la vi. ¿Y qué te pareció ayudarnos con las cámaras y hacer cosas ahí? Pues también me sentí increíble estar ayudando a ustedes. ¿Quieres ser periodista también? A lo mejor alguna vez. ¿Cuál es tu nombre nuevamente me dijiste? Gladys Martínez. Gladys Martínez, yo creo que pronto tendremos a otra periodista que será parte de Telebuno Nebraska porque Gladys nos ha ayudado al igual que otras compañeras que en este momento que están detrás de las cámaras, no pueden estar pero les vamos a enseñar una a una de ellas. Y José, seguiremos hablando porque realmente aquí hay algo, ¿ok? La religión, la ciencia. ¿Qué pasa? Es un tema nuevamente, como te lo comentaba Aníbal, muy confuso. Dentro de ello se estabilizan lo que son las supersticiones, lo que científicamente es comprobado que puede ocurrir sobre el eclipse, lo que religiosamente puede ocasionar que el fin del mundo es un proceso, el calentamiento global. Todo esto influye en lo que es un eclipse solar. Pero, ¿qué tal las supersticiones? En mis tiempos, cuando se habla de un eclipse, no, que tápate con una cobija roja, que porque te puede dañar un órgano. Y ahora los chavos preocupados por su celular, Aníbal. Sí, en efecto, escuché yo a unos estudiantes que hablaban, oye, si mi celular no está andando, se estaban preocupando por eso. No creo que impactó y si hubo un impacto fue muy mínimo. Pero realmente hay muchas supersticiones sobre este eclipse y la gente habla de, como tú decías, la cintita roja para la mujer en cinta. Cubrirse la cara, cubrirse los ojos, no salir, tener mucho cuidado. Creo que el siguiente paquete que vamos a escuchar habla exactamente de eso, las supersticiones y los impactos de la ciencia y la religión. Vamos, escuchemos. La alineación perfecta entre el sol, la luna y la tierra podría provocar un cambio drástico en su vida. Energías que se pueden canalizar, así lo explica el astrólogo Mario Manucci. Nosotros podemos hacer este tipo de ejercicios, buscar caballos, estar cerca de la naturaleza, hacer rituales. Acariciar un caballo lo llevará a retomar el contacto con el universo y tener un sentido de equilibrio durante este periodo de transición. Esto es una energía, como la estás apreciando tú, una energía sanadora que previo al eclipse te va a caer muy bien. Llegamos hasta el Parque Nacional Lake Barkley para meditar en contacto con la naturaleza. Una práctica clave en los días previos a este fenómeno interplanetario. Te conectas a ese rugir de tu corazón que vas sintiendo tac, tac y te liberas de todos los pensamientos negativos y eso es meditar. El día del eclipse podría ser un ritual en casa para cargar con energía los principales elementos, la tierra, el fuego y el agua. Estos cuarzos verdes que son unos péndulos que voy a repartir yo entre mis clientes porque el verde es el color de la esperanza, es el color de la fe, es el color de la sanación. El elemento fuego en tres posiciones, en un triángulo que es el querer, el deber y el poder. Quiero, debo y puedo tener prosperidad o algo lindo en mi vida. Y también traigo el agua, ¿por qué? Porque somos este 80% de agua y esa agua tiene que bendecirse en este eclipse para cargarla de energía y guardarla, para sanar, para tomar, para regar las plantas, para bendecir nuestra casa. Panoche indica que lo más importante es ponerle una intención enérgica a cada objeto. Pedir paz, abundancia, salud, prosperidad. Entonces, cuando yo hablo de todo eso y que la luz de Dios sea abierta, se abren las energías a otra cosa. Y yo le estoy dando el poder de la invocación y el poder de la oración a esta veladora. Este eclipse marca el fin de un ciclo para dar paso a uno nuevo en la vida. Comienza una gran etapa de equilibrio y de salud para el planeta, que va a ser difícil porque va a sacar de tajo todo lo negativo que hay en el planeta. Es decir, que aquel que haya hecho mal, que se prepare. El karma. Exacto. En esos momentos nos encontramos aquí ya justo a la mitad de este eclipse solar. En su terminación, Aníbal, vemos ya la luna justo al centro del sol. Se está escapando, regresamos a la temperatura normal. Cada quien ya tomando su ciclo. Los estudiantes ya regresaron a clases y nosotros seguimos aquí en la cobertura de este eclipse por Telemundo Nebraska. En efecto, José. Y ahora te hago una pregunta. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál pudiera ser el efecto que tuviera este eclipse en Donald Trump? ¿Piensa que él nos daría una reforma migratoria para ayudar a los más de 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin documentos? Pues espero que las supersticiones en este caso tomen a favor de nosotros y nos den una reforma. Pero de seguro lo que sí obtuvo fue un buen bronceado el día de hoy. Bueno, no creo que obtuvo un buen bronceado porque creo que se habla de que va a haber muchos caos en la Casa Blanca. Porque se habla de que Donald Trump nació cuando hubo un eclipse. Su padre fue, incluso murió durante un eclipse. Eso es lo que nos tiene la siguiente nota que viene a continuación con Nicole Suárez. Pues vamos a ver la nota. ¿Qué nos depara Trump con este eclipse? Así es, los astrólogos afirman que los eclipses son eventos celestiales que tienen efectos reales sobre la Tierra. Los expertos en la energía interplanetaria han estado estudiando la carta astral del mandatario estadounidense y aseguran que este eclipse solar podría tener efectos desastrosos sobre su vida. En tan solo unos días, el eclipse solar literalmente tornará el día en noche. Según la astróloga Mabel Vallejos, también es lo que podría ocurrir en la vida del presidente Donald Trump. Él nace con un eclipse lunar que es bastante negativo. En el eclipse del año 99 muere el padre. Ahora viene un eclipse, pero este eclipse sí lo toca a él, que es increíble. Se activan todos los planetas del día de su nacimiento. Desde un punto astrológico, se cree que un eclipse envía una inmensa ola de energía al planeta, lo que podría encender la discordia en la vida de Trump. Lo peor de todo es que Marte también está en el ascendente, rigiendo la casa 9 de los conflictos. Urano está ahí en la casa 9. Entonces, ¿qué sucede? Marte lo está empujando a él a tomar decisiones apuradas. Mabel indica que los efectos de este fenómeno espacial se sentirán durante muchos meses después del próximo 21 de agosto. No vamos a tener paz de ahora hasta el 2020. Es demasiado alboroto va a haber en la gente. En algunas civilizaciones, los eclipses solares han sido interpretados como un mal presagio, ya que la luz que da vida es completamente tapada por la luna. Y los astrólogos indican que en el caso de Donald Trump se representa el cierre de una etapa. Es el peor momento de su vida. Se le va a poner mucha gente en contra. El pueblo que siempre lo ayudó va a estar en contra también, por las decisiones que va a tomar. Al interpretar su carta astral, Mabel resalta que Trump nació con una estrella fija llamada Al Gol, también conocida como la estrella del diablo. Está en el poder, pero este eclipse le va a marcar el fin. Notando la creciente controversia en la que se ha visto envuelta la administración de Trump durante los últimos días, el sol, la luna y los planetas ya se están haciendo sentir. Desde Manhattan, soy Nicole Suárez. Gracias, Nicole, por este paquete. Fue hecho para nosotros aquí en Telemundo Nebraska. Y lastimosamente, espero que estas supersticiones o predicciones no sean reales. Porque si son, creo que el presidente Trump la pasará muy mal, de acuerdo a la predicción de esta astróloga. Esperemos que no sea así, esperemos que cambie. Pero tengo una pregunta, Josué. ¿Qué sentiste tú cuando empezó a darse este eclipse el día de hoy? Pues la verdad, Neibal, tenía bastantes años, como te lo comentaba. La última vez que presenté un eclipse de esta magnitud fue en la Ciudad de México en 1996. Era yo muy pequeño, igual estudiante. Recuerdo aquella tarde, también fue muy calurosa, pasó al clima a descender, pero no tuvimos la oscuridad total como el día de hoy, que pudimos lograr ver las estrellas. Para mí es una experiencia inolvidable. Le doy gracias a todo el equipo que hizo parte de esta transmisión a la Escuela de Grand Island, a toda la ciudad, que previnió muy bien a todos los estudiantes y a toda la comunidad. Y también agradecer a nuestro patrocinador, Nebraska Loves School, por hacer posible llegar esa transmisión hasta su hogar. Nuevamente, gracias a Loves Public School por hacer esto una realidad. Gracias a los estudiantes de Grand Island Senior High, que nos ayudaron el día de hoy, que compartieron con nosotros excelente trabajo. Muchos de ellos esperamos verlos en nuestro newsroom, como se dice, en nuestro departamento de noticias, para que estén trabajando con nosotros. Ahora te digo una cosa, a mí el impacto de esto fue algo grandioso, me sentí en un tiempo mareado, y bueno, fue algo excelentemente bien. Le doy las gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por esta cobertura en vivo, y esperamos verlos en Telemundo Nebraska cuando empecemos las noticias. El Eclipse Solar 2017 fue presentado por Nebraska Loves Public Schools. y Telemundo Nebraska.